Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión en vivo, online. Yo soy Naya Valdés de Lima, Perú y hoy día he venido a compartir con ustedes un poquito, así que espero que les estemos pasando bravazo. Les mando muchos videos de donde sea que me estén escuchando, pongan donde me escuchan. Y nada, vamos a empezar. Esta canción es la primera de todo este set musical, es un cambio nuevo, se llama Deseo y espero que les guste mucho. Hace tiempo que lo siento, deseo, y cuando pasa se detiene el tiempo. Oh, 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 oh. Si me miras hoy no queda de otra, vamos a ver nada, la noche se agota y ya no queda tiempo para dudar. Vamos que la noche se va a acabar, si tú quieres hoy no queda de otra. Esos habas suyos se me provocan y ya no queda tiempo para dudar. No sé si tú quieres, pero voy a descifrarlo. Voy a descifrarlo, voy a descifrarlo, voy a descifrarlo, voy a descifrarlo. Aunque tal vez me tomé toda la noche y de día a día es que no me conoce. Ya sé que te estoy dando curiosidad, si me dejas yo te llevo pa' la luna y no te pido más. Que la música esté pa' sudar, te recuerdo que no sé bailar. Tal vez tú me puedes enseñar. Vamos a descifrarlo, vamos a descifrarlo, vamos a descifrarlo. Y me da igual lo que va a pasar si te quedas hoy conmigo. El deseo está, te toca jugar, solo quiero estar contigo. Porque si me miras hoy no queda de otra. Vamos a bailar, las noches se agotan y ya no queda tiempo para dudar. Vamos que la noche se va a acabar, si tú quieres hoy no queda de otra. Esos habas suyos se me provocan y ya no queda tiempo para dudar. No sé si tú quieres. Siempre me gusta molestar a Diego con esta parte. Pero voy a descifrarlo, voy a descifrarlo. Yo voy a descifrarlo, voy a descifrarlo. Voy a descifrarlo, voy a descifrarlo. Yo voy a descifrarlo. Bueno gente, espero que lo estén pasando muy bonito. Muchas gracias a In The Spotlight nuevamente por invitarme a esta sesión. Yo soy Naya Valdés de Lima, Perú. Él es Diego Peralta de Arequipa, Perú. Hoy estamos con BJ Diego. Acompañándome. En verdad hace mucho tiempo que no lo veo. Y estoy muy contenta de poder hacer este show juntos para ustedes con todo el cariño. Cuéntenme de dónde nos están viendo, si han escuchado mi música, si me conocen, si no me conocen, si es algo nuevo, si les gustó, si no les gustó. Quiero saberlo todo, soy una chismosa. Así que nada, bueno, vamos a seguir con más música. Esta es un poco más Darks. Se llama Solos y la hice en cuarentena. Así que aquí va. Nos ponemos en una onda un poquito más misteriosa, ¿ya? Aquí va. Es así. Oye, sé que estás solo por las calles buscando calor. Yo también estoy sola y quiero a alguien que se lleve el olor. Yo sé que esto no va a ninguna parte, nunca será amor. Pero no estamos solos, esta noche tan solos. ¿Cómo se siente tan lejos cuando estamos cerca? No te veo hace tiempo, dime qué te cuentas. No te quiero molestar de nuevo, pero estoy buscando tiempo que perder. La verdad ya me conozco tu juego, pero no tengo nada mejor que hacer. Porque sé que estás solo por las calles buscando calor. Yo también estoy sola y quiero a alguien que se lleve el olor. Yo sé que esto no va a ninguna parte, nunca será amor. Pero no estamos solos, esta noche tan solos. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Así que sí que me distrae, así que me distrae. Te llevas lo malo, todo en ti me atrae. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Yo también estoy sola y quiero a alguien que se lleve el olor. Y vamos a continuar con esta que se llama La Luna, inspirada en La Luna. La Luna. Hey, 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 hey. Y dice... La Luna. 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 A veces puedo ser un poco extraña. Mis emociones siempre se disparan. Me llevan otra vez al malecón. Las puestas de sol siento todo el calor. Que nos enamoramos en la playa. Hubiera querido que no te vayas. Esta distancia no se siente bien. Tengo que vivir con estas ganas de verte. Queriendo callar el deseo mío Que trata y trata y no se puede aguantar Haciendo magia y brujería De estar tranquila y no empezar a volar Queriendo acabar la canción de amor que te escribí Sin amarte aún Para que mis piezas estén en la tierra Y cuando te vea decidas tú Uh, uh, yeah No, 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 no No, 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 no Uh, 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 yeah Aquí viene Quiero escucharlos cantar eso Yo sé que técnicamente no los escucho Pero quiero escucharlos por telecantilla De sus casas Hagan eso y ver eso Queriendo acabar Queriendo callar el deseo mío Que pide y pide y se desborda Ay, cuando te vea decidas tú Hey, hey, hey No, 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 no No, 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 no Hey, hey, hey No, 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 no Queriendo acabar la canción de amor que te escribí Sin amarte aún la escribí, para ti la escribí Ay, pa' cuando te merecidas tú Esa es la luna, mi gente Pueden escuchar mi música en Spotify, en Apple Music Pueden escucharla en Claro Música En donde quieran Y como les cuento, tenemos este videoclip disponible Y van a venir muchísimos más Como esta última canción que les quiero compartir el día de hoy Esta se llama El Sol Y es la contraparte, pues, ¿no? Si la luna era una melancolía Una canción medio Medio confusa, medio tristita El Sol es pura felicidad Pura dicha, como la carta del Sol Que lo representa Imagínense girasoles Imagínense un campo Vamos a ir a ese lugar todos Y compartir con ustedes esta última canción Que se llama El Sol En In The Spotlight Sessions Me gusta mucho esta canción Y dice más o menos así Tú pa' allá y yo pa' acá Sé que nace algo más Pero no sé Qué hacer Yo quiero ver Quiero ser eso que tú buscas Pero ya no sé ¿Qué es? No lo sé No lo sé No lo sé Eres como el agua y el sol Eres quien da y quita el calor Mi amor Mi amor Tú eres como una adicción Sé que te encanta tener control Pero no Porque yo Quiero ver dónde vamos Aunque se siente extraño Quiero saborearlo Quiero saborearlo Sin correr probarlo Quiero ver dónde vamos Aunque se siente extraño Quiero saborearlo Sin correr probarlo Estoy segura Que tú puedes darme más Estoy pendiente a celular Como si fuera Encontrarte Encontrarte Ando como loca Sin poderme controlar Sé que todo es complicado Pero quiero enamorarte Porque eres como el agua y el sol Eres quien da y quita el calor Mi amor Mi amor Mi amor Tú eres como una adicción Sé que te encanta tener control Pero no Porque yo Quiero ver dónde vamos Aunque se siente extraño Quiero saborearlo Sin correr probarlo Quiero ver dónde vamos Aunque se siente extraño Quiero saborearlo Sin correr probarlo Se pone acá Se pone acá Medio zambita Medio sabrosón Esta es mi parte favorita Quiero saborearlo Quiero saborearlo Quiero descifrarlo Quiero ver dónde vamos Quiero ver dónde vamos Quiero saborearlo Sin correr probarlo Quiero ver dónde vamos Quiero ver dónde vamos Quiero ver dónde vamos Estamos pasando la bravazo Este es el fin de este concierto Por hoy Tocó hacer un concierto cortito Quiero agradecerles a ustedes A toda la gente que nos está viendo Por estar aquí Gracias por su presencia Gracias por compartir música conmigo Gracias a In The Spotlight Sessions Por invitarme Espero que les haya gustado lo que hago Les mando un abrazo enorme Desde Diego Desde el crew Desde todos De los TKM No sé si saben qué significa eso Pero los TKM Pásenla hermoso Les mando mucho mucho love Gracias por ver el video